Ecuador en positivo Ecuador terminó el 2014 con excelentes resultados, reflejo de las políticas del gobierno de la Revolución Ciudadana, que mejoraron notablemente la calidad de vida de los ecuatorianos. Una muestra de aquello es la pobreza, que en el 2007 alcanzó el 37% y bajó significativamente al 22% al finalizar el año 2014. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, siendo Pichincha, Azuay, El Oro, Guayas, Santo Domingo, Tunguragua y Cotopaxi, las provincias que registran un índice de pobreza menor que el promedio nacional. Y no es todo. La tasa de pobreza extrema, que en 2007 alcanzó 16 puntos, al finalizar el 2014 se situó en 7.65%, es decir, la pobreza extrema del país se redujo en más del 50%. Nuestro imperativo moral como gobierno de eliminar la pobreza está cada vez más cerca. Y hay más. Nuestro país cerró el 2014 con una tasa de desempleo de 3.8%, la más baja de América Latina, y solo vista en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Estos excelentes resultados son una muestra más de que Ecuador ya cambió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!